Desde Entre Ríos para todo el país, DJ Gato, DJ Gato Las manos de arriba son policías Y los libres pagamos las espinas y la policía se quiere matar A mí se quedan las calles, a la calle a la que puede cubrir, nos quiere matar El oficial y lluvia a esta salpizo, lluvia de aquí, lo que quería en mi bolsillo Oficial, si tu casa me divana, nos fumamos todas Esta mañana, esta mañana Esta es la cumbia de los trapos En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma El calor, el calor que tengo son que levanten la mano como yo El que quiera a mí no el cartón, el que quiera a mí no el cartón Y las manitas de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Super bocado, super bocado Y ahora suena un poco Suena un poco Qué calor, qué calor Qué calor, qué chingoso Que levanten la mano como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora suena un poco Suena un poco Que levanten la mano y te quiera tu Que levanten la mano y te quiera tu Que la caja de vino va a estar a pasar Que la caja de vino va a estar a pasar Mano bien arriba que la dosis está re loca Mano bien arriba todos los chichas de boca Mano bien arriba quiero ver todos los pibes Mano bien arriba todos los chichas de River Y esto es el espíritu El espíritu Por lo que somos Y de mi casa ¿Qué pasa que la banda ya no canta? Porque ya muy chichas Y ya no se la cuanta Yo soy de boca Y mira como me río Porque los chichas de River Son todos los pechos fríos Yo soy de boca Y saben que me la aguanto Por eso que a la gallina Esta canción le dedicamos Música Escucha Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Dice palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste casa, que es mi casa Si te vas Con tu nueva premisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida, morí No te lo digo dos, ni te repito tres Es solamente una y ve que es una vez Más no puedo seguir, viviendo junto a ti Si estás sentando de fiesta, ¿qué te quiero decir? Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Hasta en el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto de la joven No aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre no será más Que no guarda pena Y se perúcha Por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Escuchaste Madre si no es con él Mirale que tú no soy el mismo hombre que ayer Me hizo promesas de amor Te entregó toda su pasión Mi magia y cambió por culpa de mi corazón Te ha cometido un error Al pagarte con traición Hoy mi vida ya no puede cambiar Porque otra mujer Ocupa tu lugar Escuchando y bailando Ya no soy el mismo de ayer El que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas El que reía cuando tú lo hacías Ya no soy el mismo de ayer El que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas No soy el guerrería cuando tú lo hacías Pero todo cambió Ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar Pero todo cambió Ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar Esto es Ultramix Escucha El que sentía a tu lado placer Y no soy el mismo hombre que ayer Me hizo promesas de amor Te entregó toda su pasión Mi magia y cambió por culpa de mi corazón Te ha cometido un error Al pagarte con traición Hoy mi vida ya no puede cambiar Porque otra mujer ocupa tu lugar Ya no soy el mismo de ayer El que sentía a tu lado placer Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Mi amor Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Mi mirada me hipotiza Mi recuerdo tu sonrisa Encima de mi amor Encima de mi nuevo amor Se parece más a ti Mi amigo a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Mi mirada me hipotiza Recuerdo tu sonrisa Encima de mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos La miro a los ojos Se reflejan en ti Lo que buscaba Lo que buscaba Y te gustas ahí Te mandaste un mensaje Y allí yo lo recibí Gracias a Dios Amor Deja Porque así surgió Gracias a Dios Volver a querer el amor Deja Porque así surgió Porque aquí soñó Porque creces fuerte como el sol Junto Por aquí mi vida Te diste en mi vida Soñalas tus ganas Cúrate en mi herida Suerte en mi vida Te diste en mi vida Soñalas tus ganas Cúrate en mi herida Deja Porque creces más alegría Tufelando el miedo Que antes yo te quita Provocando cambio Completo en mi vida Y hoy estás aquí Deja Llegando a la ría, recuperando a ella, llocando a la ría, 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 llocando a mi vida, ya estás aquí Ya, porque así surgió, porque así asambió, volverá a querer ser amado Ya, porque así surgió, porque soy yo, que crece fuerte como el sol Llegando a la ría, llocando 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 a la ría Porque, yo nunca me dejaré Con la canción más alegría, sufriendo el miedo Cante con cañita, provocando cambio Completo en mi vida, y hoy estás aquí Con la canción más alegría, sufriendo el miedo Cante con cañita, provocando cambio Completo en mi vida, y hoy estás aquí Deja, de así surgió, de así a Dios Volver a querer ser amor Deja, de así surgió, de así a Dios Que crece fuerte como el sol Música 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 ¡Gracias!